Marta Pombo y Luis Zamayoa pasarán hoy su último día de luna de miel en Valdivas, por eso están apurando las horas para darse sus últimos baños en esas maravillosas aguas turquesas. Marta, aunque confiesa que está deseando ver a Mati después de 10 días de viaje de novios, ha comentado a través de su Instagram que le va a costar mucho volver a acostumbrarse a la rutina y no ver, nada más abrir los ojos, esos paisajes de ensueño de los que se puede disfrutar en Valdivas. Hoy se han despedido de todos aquellos que le han hecho el viaje mucho más fácil y lleno de detalles y se han llevado para siempre una foto enmarcada para recordar el momento más especial de su paso por allí. Ahora toca hacer las maletas y contar la experiencia a familiares y amigos, pero sobre todo abrazar a su pequeño bebé.